Buenos días niños de tercero básico, hoy vamos a revisar la tarea de la infografía Todos contra el Dengue. ¿Cuál era la actividad de la semana? Teníamos que leer ese texto y luego responder estas cuatro preguntas. Vamos a ver cada una de las preguntas y revisar cómo había que responderlas. Les sugiero tener a mano sus propias respuestas e ir adaptando si es que algunas no están tan completas. Pregunta 1. ¿Para qué sirven las imágenes que acompañan el texto? Este era el texto y en cada uno de los pasos, en cada una de las ideas que se compartían en cada subtítulo, había una imagen que servía para mostrar información sobre el Dengue o también podía responder para ilustrar la información presentada para prevenir el Dengue. Cualquier respuesta que se parezca a esta estaría correcta. La idea es que diga que las imágenes acompañan el texto y nos entreguen información. Pregunta 2. En la imagen del apartado donde vive y se reproduce el mosquito, que era ese, ¿qué función cumple esa imagen? Que dice en cualquier recipiente que contenga agua. Y la respuesta correcta sería mostrar en qué tipo de lugares habita el Dengue. Pregunta 3. ¿Para qué se usa esa imagen en el texto, la que está en el apartado que dice ¿Qué debemos hacer si alguien de la familia tiene Dengue? Ilustrar que no hay que automedicarse, es decir, que si alguien de la familia tiene Dengue, debe ir a un doctor y no administrarse remedios por sí mismo. Pregunta 4. ¿Para qué se usa esta imagen en el texto y esta muchos la tuvieron correcta? Porque sirve para ilustrar cómo se reproduce el Dengue o el mosquito. Muchas gracias por poner atención y hacer sus tareas. Espero que sigan enviando y se nos sumen mucho más compañeros. ¡Que estén bien!